La Policía Nacional informó que identificó al presunto autor de la muerte de un hombre ocurrido durante la madrugada del pasado martes, supuestamente en el interior de un punto de drogas en el municipio de Las Guaranas. El presunto homicida fue identificado como José Miguel García, quien habría ultimado a tiros al nombrado Miguel Ángel Ferreira Aquino, de 38 años. Según datos extraoficiales, el presunto victimario labora como vaqueador del referido punto de drogas. ENTN, su noticiero regional. Robinson Polanco.